Quiero ver el mar Que nunca me animé Entre mil razones que en loop ya me inventé Y se van regando en mil piedras de cristal Pétalos y viento que encuentren calma y pan Naufragar el tiempo sin miedo a envejecer Entre caracoles y barcos de papel Que se van flotando una nave Una nave Nave Como un pez Desplegando en sí Todo el mar que ha llovido en mí Como un pez Te doy Quiero ver el mar Y reconocerme entre la espuma y la sal Dar los arcoiris que nunca me animé Entre mil razones que en loop ya me inventé Y se van regando en mil piedras de cristal Pétalos y viento que encuentren calma y pan Naufragar el tiempo sin miedo a envejecer Entre caracoles y barcos de papel Entre caracoles y barcos de papel Que se van flotando una nave 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 Quiero ver el mar Y reconocerme entre la espuma y la sal Naufragar el tiempo sin miedo a envejecer Entre caracoles y barcos de papel Nave Gracias por ver el video.